Con su venia, presidenta. Adelante, diputada Teresita. Gracias. Compañeras y compañeros diputados, este dictamen tiene por objeto ampliar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Queremos garantizar el derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, sin lo cual, lo sabemos todos, no podemos garantizar el mínimo de bienestar, desarrollo o dignidad a las infancias. En México, según datos de la UNICEF, uno de cada dos menores de dos años en México no recibe alimento de calidad con nutrientes necesarios para prosperar, para crecer de manera adecuada. Situación que está causando daños irreversibles. Millones de niños, niñas, pequeños, están recibiendo una alimentación con una ingesta insuficiente de nutrientes que pone en peligro a toda una generación en sus organismos y mentes. Durante los primeros cinco años de vida, el ser humano atraviesa un rápido proceso de crecimiento que cuando se ve afectado por la mala alimentación, conduce a problemas graves. Ver por los niños con repercusiones en su escolarización, sus perspectivas de futuro laborales. Y estamos cancelando y coartando un futuro digno para todos ellos. A pesar de ser algo que sabemos desde hace muchos años, el suministro de alimentos nutritivos seguros y adecuados para las infancias no ha mejorado en nuestro país. Es por eso una buena noticia que esta Cámara de Diputados reconozca este derecho. Hoy queda asentado con el voto de todos ustedes a favor de las legisladoras y las legisladoras de esta quincuagésima quinta en la Cámara los intereses de las infancias. Establecer este derecho, así como a recibir educación para fomentar buenos hábitos nutricionales, que resulta importante. Estoy convencida que el cambio de hábitos solo puede venir de una buena educación. Poco lograremos con prohibiciones si no garantizamos que las infancias puedan tomar decisiones adecuadas y las vádivas no resuelven el problema ni las tarjetas el problema de fondo. A partir de este dictamen, las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de este México deberán contemplar dentro de sus competencias el fomentar las políticas públicas que garanticen a niñas, niños y adolescentes la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. En Movimiento Ciudadano ponemos a las niñas, niños y adolescentes al centro y sus derechos al frente. Ellos y ellas son el presente y futuro en nuestro país. En ellos tenemos la oportunidad de revertir los daños que por años han privado sus derechos a los menores que en sus propias familias no se les ha podido garantizar un derecho a la alimentación sana. En la bancada naranja nos pronunciamos a favor de este dictamen no sólo porque es una de las causas que encabeza hoy nuestra agenda sino porque también sabemos que México tiene opción en la construcción de un mejor país con infancias sanas donde se les garantice el pleno uso de sus derechos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada María Teresa Ochoa Mejía.